Buenas noches, sigue creciendo el número de municipios afectados por el fenómeno del niño. El Ministerio de Vivienda informó que ya son 108 los municipios con algún grado de racionamiento de agua a sus habitantes en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, entre otros. Las autoridades siguen recomendando a los colombianos ahorrar agua y energía para enfrentar este fenómeno climático. El dólar cayó, pero muy poco. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3,131 pesos con 10 centavos. El petróleo de referencia Brent subió, superando los 62 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.